Dije gambas y vino y el pan solo vino Ahora van todos black, yo soy Hitman escondido en su camerino Desde que tope con Dave, soy Hitman, soy no el asesino amigo Pero acaso si cuando rimo, si acaso ves a casa niño, deja espacio al himno Soy de los que amamos esto, te enterraba en plástico Con seseras vacías ya no platico, todo es plastidecor Stick, far, soy lebur, pero casi récord En esto te bato, Rosalía mal, pero con Barça apunta el dato No tengo trato con raperos, son huevos con piernas, cero cerebro Rimaría en esto con cerebro fijo, en lugar de enhebrar Si la vas en diccionario, dime dónde están tus líricas de quinceañeras Luego lo llaman bars, los pocas vergüenzas Si me pongo, crujo la isla, no busco conflicto, soy el conflicto El científico, como rimos de Lev, Alf y Solomon, Salón Si yo entro en el salón, ya estamos todos No lo busques si no salgo yo, los mato bro Arigato desde lejos, tipo por sus complejos Casi ato mis miedos que aún tengo Chandalas tengo viejo, guido Play Games desde hace tiempo Casi ato mis miedos que aún tengo 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 Gracias.